Música Representando a todas las mujeres bolleras de Costa Rica, Magali encabezó este año la tradicional entrada de bueyes a San José. Actividad que cumple ya 21 años y ella fue la homenajeada. Muy contenta, primero muy bendecida por Dios y María Santísima, verdad, de estar aquí compartiendo con toda esta gente linda. Y obviamente es un orgullo para mí, verdad, venir representando a la mujer bollera, que desde muy pequeña he venido a los desfiles y a caminatas y todo. Por hoy me he ganado este lugar, verdad. ¿Desde qué edad? Desde que estaba en la pancita de mi mamá. ¿En serio? Ajá, mi papá siempre ha sido bollero y desde ahí viene la tradición. ¿De dónde viene? De Tablón del Huerco. Aquí vienen, tienen tres años de edad. Ellos los usamos para hará, igual manera para trabajos, se jalan madera. ¿Cómo se llaman? Los pintos. Representación femenina que se hizo ver. Venimos desde ayer caminando de San Isidro de Heredia, salimos a las 11 de la mañana y bueno, ya hoy se cumple 21 años de realizar este desfile. Yo participo, bueno, desde que sé caminar, ahí me traen mis papás, atrás de los vuelos. ¿Pasaron la noche en la sábana? Sí, ahí acampamos, hicimos parrilla y compartimos con amigos. Cuéntame acerca de ellos. Bueno, ellos se llaman Peter y Coti, son el ícono de la familia Fonseca. Desde la acera y recordando un pasado muy esforzado, pero a la vez muy hermoso, encontramos a Don Juan, bollero de corazón, admirando el desfile. ¿Cuántas yuntas tuvo y qué era lo que trabajaba? 17 yuntas de güey, me metí a vivir a sacar arena para las iglesias que iban a hacer en Heredia. Hicieron primero la iglesia del Carmen, después la parroquia, la de San Joaquín de Flores, la de San Roque, San Lorenzo. ¿Para todo eso usted es a Loreno? Sí, y todo. Ya le digo, yo soy del tiempo gigantesco, porque yo conocí a la gente del tiempo gigantesco. ¿Cuántos años tiene? En... 95. 95. Ya voy con 95. ¿Y viene a disfrutar de aquí? Sí, a todos los años ven. Bueno, somos de Cariari, nos traemos para trabajar en la finca, pero poquito, pero ya trabajan poquito en la finca. Sí, para eso usamos y son brahman con gusarato. Hace años de que tengo buzo de razón, porque mi papá siempre ha tenido güeyes, mis abuelos, todo. Primero venía con ellos y ahora viene solo. Sí, sí, y está con... por ahí va mi hijo también. Esto viene a través de la familia, digamos, mis padres en paz descansen, nos enseñaron esta tradición y queremos mantenerla hasta donde Dios nos permita, ¿verdad? Y enseñarles, inculcarles, digamos, como a esos chamacos, que andan ahí en la carreta, enseñarles para que ellos aprendan y... Desde luego, vea y sigan con lo que a nosotros nos gusta, ¿verdad? Por supuesto que no podían faltar los niños, quienes desde muy temprano también se pasearon por el centro de San José. Tradición Josefina Encuentro del pasado y el presente costarricense.